¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Eres de Jesús! Vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Hola, muy buenos días a todos ¿Cómo están? Bendiciones de Dios Para ti, qué mañana tan espectacular Mira, mira, ya el sol ha salido, los pajarillos cantan ¡Qué hermoso! Una mañana agradable, se siente la presencia de Dios Y es un lindo momento para encontrarnos con Él Yo quedé de encontrarme con mi tío ¡Sí! ¡Hola tío! ¿Cómo estás? Muy bien Tony, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Qué bueno encontrarnos en ese mañana En ese lugar donde la naturaleza de Dios ¡Qué hermosa está! Y donde podemos entender a cada momento El plan que Él tiene para con cada uno de nosotros Tony, ¿ya estás listo para el devocional? Sí tío, ya yo estoy listo Mira, el devocional para hoy lleva como título La hija de Jairo Tu Biblia dice Jesús le dijo a Jairo No tengas miedo Cree, nada más Y ella será sanada Lucas 8.50 ¿Cómo se llamaba la niña que Jesús resucitó? Preguntó Yara La Biblia no registra su nombre Respondió la mamá Pero de seguro sus papás la querían mucho Cuando Jairo supo que Jesús estaba en su pueblo Se le ocurrió pedirle ayuda Ningún médico había podido sanar a su hija Pero estaba seguro Que Jesús sí la curaría Lo encontró rodeado de muchas personas Le pidió que fuera a su casa Para sanar a su hija Jesús, tan compasivo Y después de ayudar a todos Le dijo que sí Pero de camino a la casa Jairo recibió la triste noticia De que su hija había muerto Jesús le dijo Que no temiera Si tenía fe Ella se recuperaría Jairo creyó Y su querida hija Volvió a vivir Agradece a Jesús Porque la historia de la hija de Jairo Te enseña a confiar en él Linda historia Qué bueno es confiar cada día En nuestro Dios Sabiendo en que él puede darnos La solución a cualquier problema Bueno Tony Vamos a la actividad de hoy Si tío Qué materiales Cuéntame Bueno vamos a utilizar un cuaderno de trabajo Si tío Qué más Lápiz Si aquí está A ver cuaderno de trabajo y lápiz Qué vamos a hacer Bueno vamos a dibujar El rostro triste de Jairo Cuando su hija estaba enferma Y su rostro alegre Cuando ella sana Ay si tío Vamos a dibujar a dos Jairo Qué digo El mismo Pero uno triste Y el otro contento ¿Está bien? Eso es Tony Vamos a hacerlo entonces Ay si tío Mira qué bonito Mira cómo se ha quedado Uy Jairo sonriendo Y acá primero triste Y acá sonriendo Uy cómo cambia ¿Cierto tío? Así es cambia mucho Y tú querido amigo Recuerda Que las historias de la Biblia Te ayudan a confiar en Jesús Gracias por estar con nosotros Un abrazo para todos Sé feliz Porque eres de Jesús Si tío Y a ustedes también les digo Escríbanos A Tony Feliz 2015 Arroba Gmail.com Gracias Por estar con nosotros Un abrazo Y mañana estaremos con ustedes Si 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 Que Dios le bendiga Soy Tony Petito Feliz Chao 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 Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church Y Day Art Ministries Escríbenos a De-Ramos28 Arroba Hotmail.com Te esperamos